Tenemos a un entrevistado, es concejal, recién asumido hace un par de días, como concejal de Morón, tenemos en línea a Tomás Balestrini, de Unión por la Patria, pero de la agrupación JP Ramón Carrillo. ¿Cómo andas Tomás? Te presentamos acá en Pateando Barrios, el programa de la FTV y el Partido de Inglaterra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Todo tranquilo? Muchas gracias por la invitación. Tomás, contanos, porque no dijo Francisco cuando te presentó, bueno, yo soy Roxana, contanos, concejal, ¿en dónde sos, Morón? Bueno, yo ahora asumí, juré el jueves pasado como concejal en el municipio de Morón, estoy acá en el municipio de Morón, militando ya hace un tiempo, y bueno, hoy me tocó la responsabilidad, hoy me toca la responsabilidad de asumir como concejal, así que es acá en Morón. Bueno, contanos, Tomás, tenés un apellido ilustre, ¿sí? Histórico del peronismo. ¿Tenés algún tipo de parentesco? Sí, sí, bueno, obviamente mi apellido me delata, soy sobrino de Alberto, para el streaming, que en su momento fue intendente de la Matanza, o antiputado, vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. Sí, soy sobrino de Alberto, no reniego el apellido, para nada, al contrario. No, por favor, ¿cómo vas a reniegar de semejante apellido, Tomás? No, lo que digo es que nunca me voy a poder hacer el boludo en ese sentido, disculpen que lo diga así, pero claramente, nada, la gente siempre me pregunta, y lo bueno, lo que les puedo decir de bueno de eso, es que todo sea del arco político que sea, de la ideología que sea, todos, la verdad es que siempre me hablo muy bien de mi tío, así que yo trato día a día de seguir ese legado, que más allá de las diferencias que se puedan tener políticamente con cualquier persona, militante, siempre el respeto y la convivencia democrática creo que es lo más importante, así que la verdad es que trato de seguir por esa línea. Llévalo con gran orgullo, con gran orgullo el apellido Balestrini, porque trae muy buenos recuerdos a todos los compañeros, realmente. Tomás, contanos un poco cómo ves el municipio de Morón, cuáles fueron los resultados electorales en Morón, quién es el intendente, contale a los oyentes. Bueno, la verdad es que en el municipio de Morón estamos bastante bien, en el municipio estaba gobernando Lucas Gui, es nuestro intendente, y ahora fue reelecto por decisión de los vecinos y las vecinas, estamos muy contentos, porque nosotros estamos acompañando al gobierno de Lucas, yo hasta hace muy pocos días era funcionario en el área de seguridad, estaba a cargo de lo que son los foros de seguridad, tanto en la temática de seguridad como en las distintas áreas de gobierno, estamos muy bien, yo creo que en un primer momento, el primer tramo del gobierno a partir del 2019, que fue cuando ganó Lucas, cuando volvió a ganar Lucas, bueno, obviamente estuvimos atravesados por la pandemia, por lo que ya todos sabemos, el municipio hizo un esfuerzo muy grande en el tema vacunación, en el tema profundizar los arreglos y las cosas que había que hacer para que a ningún vecino o vecino le falte ningún insumo para cubrir las necesidades de ese momento, y yo creo que en los últimos dos años de gestión se priorizó, obviamente, lo que se tenía en mente anterior a la pandemia, que fue el tema de obras públicas, el tema seguridad, el tema educativo, el tema cultural, bueno, todas las otras demandas que quedaron un poco relegadas por la pandemia, y que sin embargo, yo creo que el vecino y la vecina valoró eso, valoró que durante esos últimos dos años de gobierno, estos últimos dos años, se hicieron cosas, se avanzó en un montón de aspectos, digo, ahora hay nuevos y creados centros de desarrollo infantiles, en materia de seguridad, duplicamos, casi triplicamos las cámaras de seguridad, ni que hablar de alarmas vecinales, este, bueno, un millón de cosas que podemos quedarnos nombrando toda la tarde, pero que creo yo que eso del vecino o la vecina lo valora, lo vio, y bueno, a la hora de elegir, el 22 de octubre, se inclinó por este gobierno, así que estamos muy contentos, estamos, ahora a mí me tocan otro rol, yo ya no estoy más en seguridad, así como concejal, como bien decían antes, sin embargo, nada, vamos a seguir acompañando, obviamente, y tratando de que el vecino y la vecina cada día pueda vivir un poco mejor, y siempre defendiendo los intereses, con mucho compromiso y responsabilidad de todos. Sabés, Tomás, nosotros somos de Merlo, por lo tanto, somos vecinos del municipio, conocemos bien, acabadamente Morón, y su política también, este, porque aparte yo trabajo mucho en Morón, porque soy abogada y estoy en tribunales permanentemente, así que, este, estamos ahí, nosotros en Morón lo tenemos a la vista, y en Merlo también ha tenido, unido por la patria, muy importantes logros electorales, ¿no?, con Gustavo Menéndez, pero yo te pregunto, ¿cómo ven ustedes desde un distrito compañero, como en Morón, o después le haremos alguna nota a Gustavo, a ver cómo lo ve él también, el tema de las medidas económicas que anunció nuestro inefable amigo Toto Caputo hace un par de días, este, donde nos recortó el vestido, ya estamos con mi falda muy corta, me parece, y cómo ves el tema de la obra pública, ¿no?, de la cancelación de las obras comenzadas, y de la cancelación de las obras no comenzadas, la finalización y estos anuncios acerca de la privatización de absolutamente todo, ¿no?, como ya venían advirtiendo. Sí, bueno, claramente lo que usted puede ver es que impacta negativamente eso en todos nuestros vecinos y vecinas, más que nada por lo que vos fuiste mencionando, porque ellos llegaron, igualmente yo creo que ya están cometiendo su primer error, que fue mentirle a la gente, porque a la gente le dijeron que la ajuste, y que todas esas medidas se iban a hacer en contra de la casa, y claramente lo que está dejando en evidencia es que eso no está sucediendo, sino que el ajuste y todos los recortes que se están haciendo son desfavoreciendo a la clase media y a las clases más desprotegidas. Entonces, claramente ya están cometiendo ese error, y la verdad, ¿cómo lo vemos? Lo vemos con mucha preocupación, teniendo en cuenta de que los municipios, más allá de que cuentan con un presupuesto municipal, la gran mayoría de las obras, la gran mayoría de los avances que se logran, son por el presupuesto nacional y el presupuesto provincial, que obviamente debía del presupuesto nacional, que se lo deriva a las provincias, así que lo notamos con mucha preocupación, sin embargo, yo quiero también llevar tranquilidad a los vecinos y las vecinas, de que acá va a encontrar, por lo menos en Morón, funcionarios, concejales, dirigentes, militantes, que estamos dispuestos a dar las luchas que haya que dar para que nuestro pueblo cada día viva mejor, y si eso tiene que ser discutiendo lo que haya que discutir, en los ámbitos que haya que hacerlo, lo haremos, y siempre tratando de defender, como bien dije antes, los intereses de nuestros vecinos y vecinas, que es lo que más nos preocupa. Entendemos que durante estos años se hicieron cosas que faltan mucho, que hay que mejorar en muchos aspectos, pero que eso no puede ser a costa de, bueno, las medidas que ya sabemos que se están tomando, ¿no? La quita de subsidios, el transporte. Fijate, Tomás, que atrás de eso, hoy ya estaba preparándose ahora, ¿no? Y va a salir al aire el discurso de Patricia Bullrich, no sé si en este momento lo estarán pasando, pero acerca de cuáles son las medidas que se van a tomar con respecto a la protesta social, ¿no? Obviamente, como siempre, la represión. Me quedo lo único que parece que Patricia Bullrich puede hablar. No es casual que atrás de las medidas económicas venga esto, porque saben que, bueno, que en algún punto la gente va a empezar a salir a la calle, ya sea con dirigentes, o con la cabeza de los dirigentes, o con los dirigentes de la cabeza, o con la cabeza de los dirigentes, van a terminar a salir a la calle, de cualquier manera, porque realmente han tocado el bolsillo de una manera, y justamente en un momento social complicado, justo para las fiestas, la gente está bastante loca, el tema del aumento del combustible, etcétera, que va a repercutir en todo, en tanto el aumento de precios, de los precios de los bienes de consumo, como en las vacaciones y las fiestas. Algo que es muy clave, Tomás, creo que es el Sarmiento, y los diferentes transportes de trenes y colectivos, porque él pasa de Moreno a Once, y pasa por diferentes ciudades con urbanos, Claudio, Merlo, Castelar, Morón. Que va a atravesar el bolsillo de mucha gente, que la preocupación es que, mucha gente que trabaja en capital, ponele, realmente, estos aumentos de transporte, va a ser que por ahí llegue un momento, que tenga que decidir entre viajar a trabajar o comer. Claro. Sí, no, totalmente, es como se dice, es lo que todos, creo que estamos viendo. Me parece que todas estas medidas no van a ayudar para nada, pero bueno, también lamentablemente hay que respetar la voluntad popular, digo, mi ley no es que mintió en todo lo que dijo que iba a hacer, sino que estas cosas se sabían que iban a suceder, porque él ganó por la voluntad popular en sus marchas y en sus discursos hablando de motosierra, de recortes, de ajustes, entonces me parece que en un principio es obviamente respetar la voluntad popular y entendiendo este principio que yo dije antes de la convivencia democrática, pero tampoco dejándonos avasallar por todas estas medidas, porque tenemos que también la voluntad popular hizo que Axel Vicinofo estén en la provincia de Buenos Aires y que Lucas I. esté en Morón, bueno, que Gustavo Menéndez esté en Merlo, entonces me parece que desde nuestros lugares lo que tenemos que tratar de hacer, en principio es tratar de llevar tranquilidad a la gente y en segunda medida, obviamente, desde nuestro lugar, tratar de defender los derechos conquistados para que nuestro pueblo no sufra lo menos posible. Segura, segura, segura. Sí, sí, Tomás, bueno, otra cosa que te quería preguntar es cómo cómo ves el tema de la provincia de Buenos Aires con un gobierno nacional desfavorable, o sea, en la provincia, en 2015 se perdió todo, pero se conservaron los municipios, pero le toca manejar la provincia más importante del país, pero con un gobierno nacional desfavorable. ¿Cómo lo veo? ¿Cómo lo veo? ¿Cómo lo veo? Bueno, bueno, obviamente, bueno, yo creo que se hicieron las cosas bien, yo creo que se hicieron las cosas bien, así que me parece que yo en su momento me puse muy contento, sí, noto que va a ser muy complicado, que va a ser muy cuesta arriba el tema de la gestión, teniendo en cuenta también que la provincia de Buenos Aires hace un tiempo, ya viene discutiendo el tema de la coparticipación, porque digo, esto lo planteó Axel en su momento, lo que la provincia de Buenos Aires le aporta al presupuesto nacional no es lo que después le terminan dando, así que esa va a ser una disputa que seguramente se dará en el transcurso de estos tiempos, así que yo creo que ahí nos va a encontrar a nosotros apoyando esa postura, y entendiendo que la provincia de Buenos Aires es una de las más populares de nuestro país, y que bueno, por algo también ahí Milay no pudo ganar, y entendemos que nosotros tenemos que defender el mandato popular que nos ligaron los vecinos y vecinas, votándonos a nuestra fuerza política, y ahí nos va a encontrar a nosotros como primer fuerza de trinchera, para combatir lo que haya que combatir, discutir lo que haya que discutir, y bueno, implantarnos ante esto, lo que decía antes, la quita de derechos que quieren implantarnos desde el gobierno nacional. Bueno, te agradecemos mucho por pasar por Pateando Barrios, y te mandamos mucha suerte en el mandato que te eligieron los ciudadanos de Morón para el 2023-2027. Bueno, muchísimas gracias. Hola. Sí, te escuchamos, te escuchamos. Ah, perdón, perdón, escuché una música por eso. Les agradezco la invitación, les agradezco el espacio, la posibilidad de poder también charlar con ustedes, y bueno, un saludo muy grande para todos, y a disposición para lo que necesiten. Muchísimas gracias, Tomás, te agradecemos mucho tu paso por Pateando Barrios, llevarnos de la mano a recorrer un poquito Morón, y gracias. Por favor, cuando quieran, un beso grande para todos. Un beso, hasta luego. Pasó el compañero Tomás Balestrini, concejal electo de Morón, provincia de Buenos Aires, por Pateando Barrios, y lo escuchamos, bueno, creo que la preocupación es de todos con respecto al tema de cómo van a ser las cosas, y lo difícil de la gestión con un gobierno nacional de estas características, porque te va a cortar las patas y la obra pública en todos lados, y la verdad que, vamos a hacer este análisis chiquito, ¿qué empresa privada va a ser un camino que no sea rentable, o cualquier cosa que no sea rentable, porque sea de utilidad pública, o sea, de utilidad social? ¿Qué empresa va a bancar, por ejemplo, que no sea la aeronía de bandera, un vuelo a una determinada provincia que no sea rentable, ¿entendés? El espacio aéreo tiene vuelos que no son rentables a provincias del interior de la Argentina, y que se mantienen a través de la aeronía de bandera, porque la gente tiene que viajar de alguna manera, ¿qué empresa privada va a hacer vuelos no rentables, por ejemplo? Va a mantener esa ruta aérea por amor al arte, o porque le hace falta a la gente, no le importa a una empresa privada, eso no le importa, entonces el interés social sobre el interés individual, es lo que guía a una sociedad, estos tipos tienen un individualismo tan grande, lo único que se miran es su propio ombligo, y no les importa absolutamente nada, las cosas se hacen si son rentables para el bolsillo de uno, y si no, no se hacen. Entonces me parece que hay una, esto muestra también una ruptura del tejido social muy grande, donde hay mucha gente que le importa un carajo el otro.